¡Hola! Vamos a, se supone, que a terminar con Super Mario 64. ¿Cuándo demonios perdí la gorra por última vez? ¿No la recuperamos? Pensaba que la habíamos recuperado. ¿Dónde la he perdido? Seguro que cuando me soplaron la vela en el nivel de la nieve, ¿eh? Que si podríamos recuperarla... ¿O podrían no recuperarla? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me sigue encantando esta tontería. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde estoy yo? La cámara... ¡Ah! Entiendo. Vale, perfecto. Que tenemos que hacer... Lo que quería decir es que tenemos que hacer los niveles de aquí arriba, y solo hay una forma de acceder aquí arriba, efectivamente. Agáchate, Mario. Atravesa el muro. Me da igual de qué forma. Sé que tienes la velocidad necesaria. Algún día le pillaré el toque a esto. Cancela, 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 cancela. ¿Tendremos que terminar como Chris Pratt? Efectivamente, qué lástima. Cámara. Eso es. Dame un poco de distancia. Reinicia. Demasiado reinicio. ¿Sabéis qué? Me da igual la cámara. Un intento más. Solo uno más. Lo han debido parchear ayer. El juego. Debe ser. Qué lástima. Ya no se puede hacer. Pero bueno, el caso es que ahora, cada vez que me tiro de una relativa altura, vamos a perder más vida de lo necesaria, porque la gorra está muy lejos para recuperarla. Creo que tienes que soltar el stick hacia atrás. No he soltado el stick hacia atrás. De todas formas, no he mirado exactamente como se hace. A lo mejor tendría que mirarlo. Soy muy perro. Bueno, el caso es que tenemos 104 estrellas, es lo que quería decir. Y nos faltan dos niveles. Un nivel, otro nivel que está ahí arriba. Con seis estrellas más una estrella de 100 monedas cada una, lo cual son siete estrellas. Por nivel. Siete y siete, catorce. Más 104, 118, ¿verdad? Más la estrella optativa, 119. O sea, la estrella secreta que está en ese recuadro. O el nivel está en ese recuadro y la estrella optativa está en el otro recuadro, no me acuerdo. No me acuerdo. Y la estrella de las seis monedas rojas, ocho monedas rojas incluso, del nivel de Bowser. O sea que sí, no nos queda ninguna. Ahora ya tenía un poco de miedo de que a lo mejor no faltara alguna estrella. Empecemos con el reloj, porque creo que el último nivel es el otro. Y el reloj tiene una mecánica interesante. Esto es un cuadro, evidentemente. Es un reloj de mentira. Sin embargo, las agujas son de verdad. He entrado fatal. Pero depende de dónde estén las agujas del reloj, el nivel actúa de una forma u otra. Y ahora está, digamos, normal, porque he entrado así al azar. Pero si entras en punto y cuarto y media, pasan cosas diferentes. Y tenemos que rodar hasta la caja. O la jaula. Jaula, más bien. No me acuerdo cuál es esta estrella. Pero este nivel en su época era bastante desafiante. Hombre, ahora también es bastante desafiante, pero una vez que ya más o menos comprendes las mecánicas del juego, se puede hacer. Pero este nivel, yo creo que puede que me costara ligeramente más que el nivel que técnicamente es más difícil. El siguiente nivel, que creo que de verdad es el último. Solamente por... No sé, hay muchas piezas móviles. Se puede liar muy parda de muchas formas diferentes. Hasta que descubres la mecánica del juego. Me cago en tu abuela. Uf. Pero vamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Creo que la estrella que quieren que coja... A ver, es la primera estrella. Las primeras estrellas suelen ser... Llega hasta arriba del todo. Pero por jaula... Creo que se refieren a eso. A eso mismo a lo que no le tenía que haber pegado una patada. Efectivamente. Porque no recordaba que si le pegaba una patada iba a salir despedido hasta el espacio exterior. ¡Fallo mío! Pero podemos ver esta vez lo que ocurre si entramos a en punto. Ahora sí. Cuando descubrí esto, la verdad... Se me iluminó la bombilla. Porque por algún motivo, si entras a en punto, el reloj está parado. Los enemigos no. Pero entonces, a partir de ahí, intenté entrar siempre en punto a todos los... A intentar conseguir todas las estrellas. Porque como las plataformas están paradas, mucho más fácil. ¿Dónde va a parar? No se va a mover nada debajo mío. Ni se va a quitar detrás de mis pies. Cuando ya digo, tienes nueve años. Y ves como es el interior de un reloj y te asustas. Normal. O sea, me sigo asustando ahora. Pero lo que quiero decir con todo esto es que... Todo eso está muy bien, pero no todas las estrellas técnicamente se pueden conseguir con el reloj parado. Porque si se pudiera, vamos, las haría todas con el reloj parado. Pero no. Hay algunas estrellas que requieren que el reloj esté en movimiento para que se abran nuevos caminos. Más adelante se podía ver. Creo que eso de ahí hace falta que una plataforma sube y baje o algo así. Si no, técnicamente, se supone que no se puede llegar. Sí, esta plataforma está parada, lo cual se supone que no deberías poder llegar, pero si haces un salto lateral más rebotar en la pared llega de sobra. Cosa que yo de pequeño no sabía. Entonces claro, como ¡Oh, no, no puedo pasar por aquí! ¡Es literalmente imposible! ¡Literalmente imposible! Por cierto, esa estrella de abajo es luego. Pero te intentan poner para que no avances con el reloj parado, pero creo que sí que se puede llegar arriba del todo si te las apañas muy bien con el reloj parado. Lo cual es interesante. Y seguramente hagamos, pero tenemos cierta prisa porque definitivamente no ha habido problemas con el live stream antes de empezar. No me acuerdo cuál es la segunda estrella, pero si paramos... Si ponemos el tiempo a y media en lugar de en punto... El abismo y los péndulos. ¿Péndulos? No recuerdo esta estrella. Quiero suponer que es la que hemos visto ahí abajo, pero creo que no es esa. Si entramos a y media... El reloj va loco de la vida. Me parece que si entras a y cuarto va normal, pero si entras a menos cuarto va al revés. Las plataformas... Este es el peor modo de todos. El modo arbitrario. Las plataformas a veces van a ir lentas, a veces van a ir rápidas, a veces van a ir en la dirección contraria, a veces van a ir en la dirección que sí que tendrían que ir. Todo muy divertido y muy incomprensible. No sabes cuándo la plataforma va a quitarse de en medio tuyo. Se va a poner en medio. Este es el mejor modo. ¿Dónde va a parar? El modo suicida. Ah, es verdad. Estas ahora están fuera de orden, lo cual siempre mola. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Vamos a esperar, aunque ya digo, no es super predecible, que es lo que va a hacer la plataforma ahora después. ¡Oh, Dios! Lo cual va a hacer... Siempre me darás tú. Va a hacer que esta siguiente estrella, si la cámara quiere colaborar, sea impredecible también. Porque tendríamos que ponernos ahí. Sabía que me lo ibas a hacer. Si es esta estrella la que creo que es, pero me parece que no lo es, tendríamos que ponernos en el reloj ese que da toda la vuelta para poder acceder a esa estrella. Sin embargo, como va a ir yendo para adelante y para atrás, no sé si va a llegar nunca a su destino. ¡Ay, Dios! No sé a qué hora he entrado. Perdón. Literalmente toda la mecánica de esta partida no le he prestado atención. No sé en qué hora estamos. Parece que estamos en una hora normal. Lo más normal es que sea una hora estándar. Así que... suficientemente bien. Siempre que hagas un salto lateral, cuando te lo digo, Mario. Porque creo que tenemos que ir más hacia arriba. Puede ser que esta sea la típica estrella en la que tenemos que llegar arriba y ya está. Necesito un doble salto. Gracias. A lo mejor puede ser que vaya ligeramente más rápido. Depende de a qué hora entras, creo que va más rápido o más lento el reloj también. Sí, va definitivamente más rápido. Mira cómo va la aguja ahí abajo. La verdad es que hubiera sido bueno para conseguir la estrella de ahí abajo, pero creo que no es la que técnicamente nos toca. Vamos a intentar hacerlo en una especie de... el orden en que hay que hacerlo. Va a un follar la plataforma, la verdad. Yo suelo usar más el salto agachado. Efectivamente, de pequeño era mucho más fácil y mucho más predecible hacer el salto agachado este. Que no el salto lateral, porque salto lateral a veces sí, a veces no. Depende de cómo se haya despertado Mario ese día. Dice, te lo voy a reconocer o en su lugar de hacer un giro hacia atrás, voy a dar toda la vuelta así. Pero bueno, continuemos con el... ¡Ah, qué divertido! ¿Sabes que no me acordaba que estaban estos aquí, mi tío? Y los voy a necesitar... Voy a necesitar estar aquí cuando necesite conseguir las 100 monedas. Que la verdad, si estamos yendo donde creo que estamos yendo, que es hasta arriba del todo, esta podría ser una buena candidata para conseguir las 100 monedas. ¿Qué había por aquí arriba? ¿Porque no te crees que me superacuerdo del todo de este nivel? ¿Y eso que me pasa este Mario 3 veces? Yo creo, al 100%. Si cuentas una vez en la Nintendo DS, claro. Creo que me pasa este juego 2 veces al 100% por mi cuenta en la 64. Y luego una vez en la Nintendo DS. Vale, creo que esta tampoco es, pero ahí hay otra estrella. Ahí dentro. No quería aterrizar aquí, pero me vale. Efectivamente, aquí hay otra estrella, pero no es la que estamos consiguiendo. Péndulos. ¿Alguien ha visto péndulos? Podría haberla cogido, la verdad. No pierdo nada por cogerla, pero nunca. Hay que seguir el orden. No hay que seguir el orden. No he seguido el orden, yo creo que en ningún nivel. ¿Qué hay? ¿Qué se supone que tiene que haber ahí? Que definitivamente no ha cargado. Ah, sí, se continuaba por ahí. Te lo iba a decir. Salto de fe. Eso es lo que pasa por tener fe. Nunca cre... La... La moraleja que hay que sacar de todo esto es que nunca creáis en nada ni en nadie, niños. Porque la fe no lleva a nada bueno, normalmente. Pero... Sí, vamos a volver para arriba. En el nivel más vertical del juego, sin la gorra. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Suerte que no haya muerto ahí. No... Creo que le has pegado a nadie en tu vida a este tipo de bicho eléctrico y he tenido que llegar hoy yo para que me pegues a mí. Gracias, supongo. Muero. Remuero. Demasiada velocidad. Estoy por hacer dos cosas. O bien coger cualquier cosa que se ponga en medio nuestro. O... Estoy esperándome para entrar... Vamos a entrar en el 3. Esto debería ser una... velocidad normal. O esto es velocidad rápida. Y el 9 es velocidad rápida hacia atrás. Esto parece estándar. Esto parece estándar. Sí, no, estamos en velocidad estándar. Gracias, 3. El 3 no traiciona. Vamos para arriba del todo otra vez. Pero estoy empezando a plantearme de verdad, tenía que haberme cogido las... Tendría que estar a lo mejor yendo a hacer las monedas. ¿Ves? No salto lateral. No hay salto lateral para nadie. De hecho... Aún pierdo las vidas. Esta es la buena. Concentración. Busca... Busca la paz interior. Oye, si venía para atrás... Ah, no. Si venía para atrás está la estrella de las monedas rojas que luego haremos. ¿Cómo conseguir caerse en todas las partes distintas del mismo mapa? Demostración práctica. ¿Quieres? Por favor. La profundidad me ha vuelto a traicionar. La culpa no es mía. Es de la sociedad. Vale. Fácil. Sencillo. Nunca dudé. Empiezo a dudar. Pero vamos, Mario. Por Dios, que no tenemos todo el día. ¿Ves? Esto es más razonable. Nada es razonable. Nada... Tranquilo. Tranquilo. ¡Otra vez tú! Gracias por la vida. Además, es una vida que va hacia ti. Es como recompensa de felicidades. Has llegado más o menos a la parte media del nivel. La cámara no me está haciendo ningún favor. Tenemos que subir aquí arriba. Y creo que voy a hacer el salto para atrás. Está hecho justito. Mario. Mario. Vamos a tener un problema. Esto no son péndulos. Pero creo que va después de... Creo que los péndulos están después de esta zona. Posiblemente. ¿Dónde están tus saltos laterales? ¿Y por qué no te agarras a la plataforma de arriba? Que es más bonita. Vale. A lo mejor ahí he tenido demasiada fe yo. ¡Eh! Un salto normal. A veces un salto normal es suficiente. Aunque parezca que no. Y yo me complico la vida. Ahora, sin embargo, no es el caso. Vale. Aquí... ¿Qué hago? Son monedas. Estas plataformas con tres monedas, cinco monedas, van a ser un fastidio una vez que queramos conseguir las cien. Eso de ahí dentro también son monedas, creo. Madre mía, Mario, por Dios. ¿Dónde está la percepción de profundidad? Pero... Péndulos. Péndulos. ¿No te creas que me superacuerdo de qué están hablando con esos dichos péndulos? Tú cuentas como un péndulo. Voy a conseguir la estrella de arriba de todo del nivel. Y ya está. ¿Por qué te han tenido que poner a ti aquí? ¿Sabes qué? No lo quería. Pero la estrella de arriba del nivel no está aquí. Está ahí dentro. Vale. Estoy haciendo algo mal. Creo que hay una plataforma que tenía que bajar. Vale, ya decía yo. Había olvidado... No sé por qué este nivel. Lo recuerdo peor que los demás. Cámara, necesito volver al nivel. Y no me lo estás poniendo fácil, pero bueno. Sé cómo va este nivel. Definitivamente tenía que esperar a que viniera eso. Pero como estamos en tiempo lento, súbete. Gracias. No lo había visto venir. Ahora sí, sé lo que estoy haciendo. Definitivamente no es la primera vez que juego este juego. Es mentira. Sin embargo, péndulos. Lo que se dice péndulos. Hay una zona optativa abajo que me he dejado. Estoy bastante seguro. No es esta la estrella que teníamos que conseguir. Pero no voy a volver a subir aquí arriba porque es un coñazo. Pero sí voy a tener que subir aquí arriba de nuevo eventualmente. Gracias. Debido a que voy a tener que conseguir las 100 monedas en algún momento. Ah, porras. ¿Cómo se llega al sitio ese que me he saltado? Subir a esta zona cuando está todo en modo aleatorio es, la verdad, criminal. ¿La cámara no está programada para ir por aquí? Había una zona donde están las monedas azules. Porque este nivel tiene monedas azules. ¡Cámara! Rebota, rebota. Sálvate, sálvate. Hola, buenas. ¿A dónde me llevas? Al barranco, eh. Gracias. ¿Dónde está? Hay péndulos. Estoy seguro de ellos. Y la estrella está ahí. Hay monedas azules y hay péndulos. Pero... ¿Cómo se llegaba en la pregunta del millón? Vamos a poner con el tiempo parado. Aunque se supone que no se debería. Creo que no he puesto el tiempo parado. Creo que lo he hecho muy tarde. Lo cual estamos en tiempo random. No del todo. Ligeramente rápido, a lo mejor. No, parece que estamos bien. Puede que lento, incluso. A ver. Memoria. ¿Qué has hecho? Con los... Con las... Semanas o meses que estaría a lo mejor atascado en este nivel. Para no recordar dónde está esa estrella. Recuerdo que la segunda vez que me pasé el juego al 100%. Recordé dónde estaba esa estrella, pero súper fácil. De hecho, iba por accidente. A la zona de las monedas azules. Y es como... Ah, no. Me he equivocado de camino y tengo que volver. Pero no me acuerdo. Cómo se llegaba para allá. Es extraño. Hola. Cámara en primera persona. Desvégame tus segredos. No me ha dejado nada claro. Continuemos. Tiene que ser aquí. Porque siempre me desvío para el otro lado, ¿verdad? No se te ocurra. No se te ocurra. Me cago en... Es ahí. Es 100% ahí. Era continuar por aquí. Nunca continúo por aquí. No es que me dé miedo el enemigo que te puede lanzar. Es mentira. No le tengo miedo a nada. Soy Chris Pratt. Esta es la zona de los péndulos. Mira, somos péndulos. Mira, somos monedas azules. Pues no recordaba esta zona. La había borrado de mi... O sea, ¿recordaba la zona? No cómo se llegaba hasta ahí. A lo mejor intenta borrar de mi memoria y definitivamente lo conseguí. Al enemigo que te lanza para arriba. Detesto a esos tíos. Ahora sí. Todo está bien. Todo va bien. Esa estrella no ha sido difícil de conseguir. Es mentira. No busques la gorra, Mario. No pienso ir a buscarla. Está muy lejos. Acéptalo, eres Chris Pratt. No es culpa mía. Entremos con el tiempo parado. Eso no es parado. He intentado... Consigue una mano. Ah, pues ¿sabes qué? Que el tiempo no esté parado es bueno. Esta es la estrella que yo decía. Ahora, estamos en tiempo inverso posiblemente, ¿verdad? No, estamos en tiempo rápido. No sé muy bien cómo funciona. Creo que sí. Creo que a las nueve es tiempo inverso. Y ya está. Si te metes en... Si te metes en una hora que no sea... Que no sea ninguna hora en punto y cuarto y media. Me parece que simplemente el reloj va más rápido o más despacio según lo cerca. Que estés de las doce... Puede ser. Puede que no. No lo sé. Pero vamos a hacer como que sí y ya está. Porque no me acuerdo exactamente de cómo es la mecánica en general. Aunque la verdad es que es una de las mecánicas más complejas. Me gusta. En otras partidas... Cámara, ¿qué estás haciendo? En otras partidas... A veces cambia el nivel según lo que has hecho. Como cuando derrotas a Bowser de repente ya no está el submarino. En otros niveles si entras más alto o más arriba el agua está a un nivel diferente. Aquí el tiempo cambia. Para ser... Uno de los primeros juegos en 3D. No el primero. Pero uno de los primeros plataformas en 3D. Definitivamente el que marcó prácticamente las normas de los juegos en 3D. No es básico el juego. Metieron muchas cositas. La verdad. Este mundo es el peor. Cuando... Esto sí que es llega arriba del todo. El problema es que he puesto el tiempo parado. Y para llegar arriba del todo técnicamente no debes tener el tiempo parado. Aunque creo que lo vamos a hacer con el tiempo parado. Voy a conseguir las 100 monedas también. Es el momento. ¿He puesto el tiempo parado con éxito? Sí. El tiempo parado lo he puesto porque... Como podéis comprobar eventualmente hay que conseguir esas monedas rojas que están casualmente todas. Casualmente no. Están a propósito puestas en el mismo sitio. Con plataformas giratorias y esto conseguirlos en el tiempo parado es una locura. ¿Se puede hacer? Es una locura. No lo pienso hacer. Pero... Ya que son monedas... Vamos a coger las susodichas monedas. El peor nivel es el del arco iris. A ver. El peor nivel del juego o el nivel más difícil del juego está entre dos. Entre este nivel y el que nos queda. Aunque hoy solamente tengamos que hacer este nivel. El siguiente. Que es el del arco iris. Y al último Bowser. Aunque hagamos menos niveles que otras veces. Son más complicados. Hay mucho más posibilidad de fallo. Sabía que la podíamos liar. No voy a conseguir todas. O si las consigo no voy a coger la estrella. Porque esto ya lo conseguiremos después. Lo único que quiero es... Sus deliciosas monedas. Ah, es verdad. Esta estrella sale más arriba. Aunque esté abajo, se supone. El sitio donde sale la estrella. Es curioso. No. Me toques. Fuego. El problema es que no me he recorrido el camino normal. Y en el camino normal hay... Dos monedas. Puedo vivir sin ellas, creo. Ahora. El único problema es que... Había que hacer algún salto un poco extraño para conseguir llegar arriba del todo. Si estás con el tiempo parado. Creo que se puede hacer. Voy a intentarlo. Pero no sé exactamente cómo. Pero voy a intentarlo. Mario. Eso era agárrate. No saltes. Gracias. También puedo hacer esto de forma incorrecta. Hacer esta estrella con el tiempo parado. Que se supone que no tienes que hacer con el tiempo parado. Intentar hacer la estrella de las ocho monedas rojas. Sin parar el tiempo. De hecho, con el tiempo aleatorio. Que es lo peor que puede pasar. Seguramente no sea hiperfrustante y me quede ahí... Trillones de horas. Cámara. Tenemos que llegar a un acuerdo tú y yo. No sé si esto ha sido lo mejor. La parte buena es que... Las monedas... El interruptor de las monedas azules está aquí. Pero las monedas azules están en esa plataforma de ahí. Así que corre. Culpa mía. Tenía que haber sido más específico. Corre hacia allá. No hacia acá. Esas monedas son obligatorias para hacer esto. ¡Mamma mía! Lo vuelvo a intentar con el tiempo parado. Vamos a volverlo a intentar con el tiempo parado. Ahora... Gira cuando te digo... Oh, Dios. Esto no es tiempo parado. Bueno, da igual. ¡Ups! Ah, el problema es que para conseguir las monedas azules... Es tiempo lento. A lo mejor puedo conseguir las monedas rojas relativamente bien. De todas formas, necesito esa moneda. ¿Juego? Ha desaparecido. Van a desaparecer las dos. Eh... Buen trabajo. Gracias, gracias. Nunca dudé. No, no voy a... Uf, no, sí, las he conseguido. No voy a conseguir las monedas estas ni de coña. ¡Cuidado! ¿Sabes qué? ¿Por qué me estoy complicando la vida? Si os habéis fijado... Estas plataformas luego conectan con el nivel más arriba. De arriba abajo es más fácil. Que no de abajo arriba. ¿Qué estoy intentando? ¿Paná? Esforzarse paná es tontería. Coge esa moneda, por favor. No nos podemos saltar ninguna. De hecho, me salté este bloque antes. ¿Qué piensas que no son tres moneditas? Y todo suma. Para luego caerme al barranco. O sea que... Estamos discutiendo... ¿Ves? Esos son los giros. Esos giros son los que me matan. Cuando pienso que vas a ir en una dirección, pero dices... No, voy a hacer el camino largo. Y a lo mejor caerme por el barranco. Que casualmente está aquí al lado. Fuegos no, por favor. A ver. No veo, no veo. Me vale. Aguanta. Voy a morir. Bueno, hemos conseguido un par de monedas. Algo es algo. Sí, sí. Me parece a mí que no. Gracias. No va a ocurrir. Vamos a por el camino normal. He conseguido cuatro monedas de ocho. Recordad que si faltan monedas... Tenemos ocho monedas en las monedas rojas. Espero que no sean obligatorias. Creo que con las monedas azules tendremos de sobra. Pero vamos a ver. He pensado que no quiero volver a tirarme por ahí abajo. No por nada. Calcula los saltos. Controla Mario. La potencia sin control no sirve de nada. Gracias, gracias, gracias. Monedas azules. Vamos a llevarnos bien. Gracias a Dios que esta vida nos da prácticamente vida sin... No, no, no. Pasa, pasa tú primero. No quería molestar. No, no, no. No hace falta que vengas. Puedo avanzar yo solo. Ahora. Ya cogeremos la otra caja luego. ¿Sabes qué es el sombrero? No tener el sombrero me quita confianza en mí mismo. Y yo creo que la Kitu sigue trabajando para Bowser, macho. ¿Qué ángulos de cámara son estos, de verdad? Tranquilo. No hay tanta prisa. No es tan complicado. No hace falta hacer saltos largos ni nada. Estos son como 300 millones de monedas. Creo que tenemos suficientes sin tener ni siquiera que arriesgarnos a hacer las monedas rojas. Fabuloso. Vamos a... Por favor, por favor, caballero, caballero, caballero. Respetemos el turno. Estaba yo primero. Quiero estas monedas. Gracias. Vamos a no liarla. Una, dos y tres. No la estoy liando. Casi. Casi. No me gusta nada la cámara de este nivel. Ahí solamente había una vida. No pienso ir. No me vas a engañar esta vez. Pero la verdad es que este nivel... No sé. Da cosica. Piensas que los saltos no van a llegar. Ah, un momento. Esto era otra estrella. No es por aquí. Es por aquí. Salto para atrás. Como iba diciendo, me encanta el salto hacia atrás. No hace falta arriesgarse con saltos laterales y aún así. No toques. No toques. Tenías que tocar. Ya me dirás cómo te las has apañado. Coge la vida. ¿Por qué? O sea, veo mi vida pasar delante mío en diapositivas cada salto. A lo mejor la cámara de lejos tampoco ayuda, pero sí porque veo más el nivel. Tendría sentido. Salto hacia atrás, como ya digo, me encanta el salto hacia atrás. Siempre lo utilizo. ¿Qué haces? ¡Ahora! Tranquilo. Deja de rastrearte mantequilla en los zapatos. No ayuda al plataformeo. Vale, 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 vale. Tranquilidad. Poco a poco, poco a poco. ¿El juego este tiene buenos controles? Ah, por cierto. No me gusta esta zona. Voy por arriba. Estas monedas hacen mucha falta. Blackitu, ¿por qué me odias? Si yo nunca te hice nada. Yo creo que cuando era pequeño con nueve años saltaba estas plataformas con más confianza que ahora. No sé por qué hoy me está dando un ataque de pánico. Y solamente quedan once monedas. Sería una desgracia caernos ahora. Aunque, ¿sabéis qué? Me parece que esa caja de ahí solamente tiene diez monedas. Aunque hay... Tenemos una caja ahí abajo, que creo que tiene diez monedas. Y ahí arriba, por ahí, hay otra caja con dos o tres. ¿No te creas que sobran muchas? Frena. Cuando te apetezca a ti. Gracias. Fuego no has visto a nadie. De hecho, sí, dispara para acá. Espera, 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 espera. Vida, mierda. Siempre se va ligeramente hacia atrás y digo, no... No voy a ir. No, he pensado que no. Ah, sí, tenemos que esperar al taxi. ¡Taxi! Venga usted para acá. Aunque también, primero necesito las monedas de ahí abajo, así que... Podríamos bajar. La cámara no está de acuerdo con mi afirmación. Hola, te necesito mucho. Gracias. Una vez que las cien monedas están conseguidas, ya me sirve. Ya me da igual todo lo demás. El Wob tiene una estrella en la cabeza ya. Es que, de hecho, estamos yendo a por esa estrella. Por eso estoy consiguiendo las monedas, porque tenemos que subir arriba del todo, al fin y al cabo. Esta es la estrella más complicada, porque es la que está más arriba. El resto, básicamente, se pueden conseguir más fácil, porque no hay que subir hasta arriba del todo. Incluyendo las monedas rojas, por eso este es otro de los niveles en las que no es lo mejor ir a hacer las monedas rojas y la estrella a la vez. Por favor, llévame hasta la victoria. Siempre que consigamos rebotar en la cabeza del cómo se llame. Gracias. Y te digo más, un poco de breakdance para celebrarlo. Hace tiempo que no hacemos breakdance. Esto siempre relaja. Un poquito de breakdance. Gracias, Mario. Y ahora unos minutos musicales, porque el tiempo está en modo lento. Uno de estos días llegaremos. Ahí está. Míralo qué bonito. Ahora, lo único malo es que como los Womps estos no son como los del Super Mario y todo eso, que eran cuadrados, sino que son ligeramente redondeados. Es más difícil saltar en su cabeza, porque el ángulo ese... Normalmente no te deja agarrarte, lo primero. Y si haces un salto lateral, una vez en tu vida, gracias, podemos subir. Eso es todo. Vas a traer al canal Donkey Kong Country 1, 2 y 3. No juego nunca al Donkey Kong Country ni 1, 2 ni 3. No lo creo. Hay dos tipos de juegos que juego. Que son... Juegos que no he jugado nunca. O como en este caso, juegos que sí que he jugado extensivamente de pequeño. Es similar, pero es diferente. Donkey Kong Country no he jugado nunca. Podría ser un juego que podría traer como juego que no he jugado nunca y poder experimentar por primera vez, igual que hice el Banjo-Kazooie, el Spiro y todos esos. Pero no sé. El plataformeo parece un poco raro. Ya veremos. Pero no es prioridad nada en absoluto. Esto sí que son las monedas rojas. Casi seguro pongamos el tiempo parado. ¿Verdad? 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 No lo es. ¿Saltos a tiempo en barras que se mueven? Me da igual el orden, ¿sabes? Vamos a hacer las monedas rojas, pijo. A tomar por saco. No eres mi padre. Yo puedo decidir qué monedas hacer. Soy Chris Prash, soy actor famoso en Hollywood ahora. Me contratan para todo. He decidido que vamos a hacer monedas rojas. Y eso es todo. Gracias. Pero no recuerdo cuál estrella es esa. Barras que se mueven. Creo que es la estrella que me he dejado con las barras esas que salen de la pared. Que justo con el tiempo lento me parece que no salen. O ya están todas extendidas, una de dos. Así que o bien es imposible de hacer o es más fácil una de las dos. Pero lo haremos con el tiempo en marcha. O sea, ya digo, ahora ya no hay miedo. Ahora ya el nivel es lo peor que puede hacer el nivel. Nada. Las monedas rojas, las monedas, las 100 monedas están conseguidas. Ya no tenemos miedo a nada. Mira. ¿Quién ha dicho miedo? Efectivamente. ¿Quién ha dicho tener nariz? Ahora es cuando. Y ahora sí que voy a hacer la estrella que me han pedido hacer. Por favor. Vamos a poner el tiempo a la inversa. Creo que es el 9. Por verlo. No es que cambie nada realmente. Pero es entretenido. No sé si eso es del todo el 9. Y esta es la última estrella y ya podemos no volver a entrar al reloj posiblemente, si es posible, nunca más en toda mi vida. El tiempo no está inverso. Está rápido. Me he pasado del 9, me parece. Ea. ¿Qué le vamos a hacer? La verdad es que el tiempo aleatorio siempre es el más divertido. Teníamos que haberlo hecho más veces. Cuidado. Ahora hagamos el plataformeo como quien no quiere la cosa. Por favor, Mario. Pero llega. No, el tiempo aleatorio es el 6, seguro, porque lo hemos hecho antes. Pero solo lo he hecho una vez. Siempre hubiera sido más divertido hacerlo más veces. Sin embargo, el 9 creo que es tiempo inverso. Sin embargo, creo que he entrado muy, muy tarde. Ahora. Lo que estamos buscando está, está, está más para allá. Quiero hacer doble salto en esta plataforma. El problema es que es pequeñita. El problema es que me paso un montón. Demasiado pronto. No hace falta. No te comas la cabeza. Si el tiempo está rápido, espérate. Hola. Creo que esta es la estrella. No, si es la única estrella que queda. Es esta estrella por obligación. Pero bueno, sí. Hay que darle un poco de emoción. Puede que sea esta, puede que no. Definitivamente es esta. El tiempo está rápido y sin embargo yo me he adelantado de más. Gracias, gracias, gracias. Buena estrella. Gracias. Ahora sí. El 3 es tiempo... Creía yo que el 3 era tiempo rápido. El 9 era tiempo inverso. Pero a lo mejor 3 es tiempo estándar y si no aciertas es siempre tiempo rápido. El 3 debe ser tiempo normal. Mira. No lo sé. Digamos que sí a todo. 111. Bonito número. Vamos a hacer la estrella optativa primero. Y luego ya nos metemos en la... En el último nivel que también es complicado. También es bastante, bastante complicadete. Este es el nivel. La estrella optativa está en el otro sitio. Que es exactamente igual que este sitio. Bueno. Pues hagamos esta estrella. ¿Por qué no? Sí, vamos a hacerla. ¿Qué es lo peor que puede pasar? El... Este nivel es complicado porque generalmente no hay barreras de seguridad por ninguna parte. Ah, y otra cosa. Cuando queramos conseguir las 100 monedas va a pasar una cosa divertida. Que vamos a ilustrar ahora. Si no estás mucho tiempo en las alfombras mágicas... Sabía yo que en algún momento como me gusta tocar a la electricidad. Si no estás en las alfombras mágicas durante un tiempo desaparecen... Ahora. Este nivel puede que sea el más complicado. Ya digo, está la disputa entre si este nivel es el más difícil. O el nivel de las... Del reloj es el más difícil porque ambos son complicados. El fuego va a salir en el peor momento, ¿a que sí? Sí, efectivamente. Por cosas como esta. Está la disputa si este nivel es el más complicado. Ah, en el otro sale un rayo de luz y por eso sé que es el optativo. Vamos al optativo primero. Luego seguimos hablando de ese nivel, definitivamente. Pero el caso es que ambos son complicados. Ahora sí. Posiblemente uno de los niveles más entretenidos del Smash Bros. Melee. Un nivel inspirado en ese nivel. Pero sigamos consiguiendo la última estrella optativa que es volar y conseguir monedas rojas. Primero, en este nivel había un cañón. Lo cual es útil. Pero el cañón está cerrado. Y no recuerdo si tú lo abrías o habría o había otro. No. En mi mente había otra... Había... Creo que en alguna parte, de todas formas, hay otro... Otra bomba de estas rosas que te... Que te abría el cañón. No sé por qué. Pero bueno, el cañón es súper útil porque necesitamos altura. Y no te creas que me superacuerdo dónde están las monedas rojas. A excepción de esa de ahí, que es un coñazo conseguirla porque si te... Si te quedas enganchado... En los palitronques esos... Despídete. No puedes conseguir, no puedes salir de ahí. Así que es la que quiero intentar conseguir, pero estoy muy lejos. Voy a lanzarme hacia arriba del todo. Y algo podremos ver. De hecho... De hecho... Se me va a gastar la capa. Que sí, capa... Alas... Vale, percepción de profundidad me ha vuelto a fallar. Digo, ¿dónde están las plataformas? Esto es el mayor problema que tiene ese nivel. Si fallas el nivel y haces lo que yo he hecho, que es... Perderme. Porque pensaba que estaba mirando a la otra parte del nivel. Y te caes. Tienes que volver afuera del castillo y volver a entrar y hacer toda la caminata de las escaleras. Todo muy divertido. Esto lo he hecho definitivamente para ilustrar lo que no hay que hacer. No porque me he quedado súper desorientado y no sabía dónde estaba. Pero la caminata es la peor parte de todo esto. Algún día, a ciegas, adivinaré dónde está la puerta. Pero no será hoy. Creo que tengo que volver hacia atrás. Y tienes que hacer el camino de la vergüenza, 100%. Y definitivamente es vergonzoso. Ahora sí, esta es la buena. Que no se me olvide. ¿Coger la moneda que está aquí? Vale. Dentro de esa nube tenemos una. Aquí tenemos otra. Y voy a ir cogiendo todas las gorras que vea. Porque si no se me va a gastar. Y es literalmente lo peor que te podía pasar. Ahora, como sé que en el cañón de abajo tenemos otra gorra. No me preocupa. Cuatro. Solo faltan las cuatro complicas. Súbeme arriba del todo. Y no hagas giros extraños, Mario. O volvemos a tener que hacer el camino de la vergüenza. Y la verdad es que me apetece. Bastante, bastante poco. En principio este cañón... ¿Por qué me descontrolo tanto? No, no. No caigas aquí. Necesito recuperar la gorra. Las plataformas están más bajas de lo que recordaba. Es que no estaba yo arriba del todo. Necesito una nueva gorra. Vamos a orientarnos. De aquí... Muy alto. Ah, no. Venimos aquí. Quiero lanzarme hacia el otro cañón para subir más alto todavía. Y con un poco de suerte arriba del todo. Si no recuerdo mal, puede que haya otra gorra. Porque si no hay otra gorra, la hemos ligeramente fastidiado. Creo que toda la mitad de abajo está hecha. Falta la mitad de arriba. Y definitivamente no me gustaría caerme esta vez. ¿Dónde estoy? ¿Un segundo? No. Digo... La plataforma en la que empezamos no será la más alta. No, definitivamente no es la más alta. Tú que eres una vida, lo aprecio. Si me dejas... Pues que te den. Vale, estamos en lo más alto. Si no la lío, esta es donde aparecemos. ¡Ah! ¡Peligro! Sube, 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 sube. Me estaba chocando contra la pared. Se estaba oyendo el efecto sonoro. No te pierdas. Por favor. Haya un poquito de paz. Me faltan dos. Una está dentro de una... De una nube de estas gris. Y la otra está en los palitronchos. Vale, sé dónde están las cosas. Que no cunda el pánico. Sé lo que estoy haciendo. Por primera vez en la vida, posiblemente. Volvamos al segundo cañón. Volvamos arriba del todo. Y entonces... Me intentaré... Situar dentro del nivel para saber dónde están las dos monedas que faltan. Este nivel... No me lo sé para nada. O sea, hay niveles que los recuerdo. Este nivel es... Vamos aleatoriamente y lo que quieras hacer será. ¿Podemos ser un poco... Egoístas e intentar coger esto y llegar a la plataforma en la que quería llegar? Espera un momento. Los palos... Los palos... No son malos. En mi mente, si te agarrabas a un palo era game over. No me acordaba que había... Debajo. Una plataforma. De seguridad. Yo creía que era una super trampa que te mueres. Y no. Los palos eran buenos todo este tiempo. Yo pensando... Dios... Recuerdo que era super complicado coger esa moneda sin agarrarte a los palos. No hacía falta no agarrarte a los palos. Qué tontería. Y yo complicándome la existencia. ¿Dónde decís que ha salido esto? ¿Dónde decís que ha salido esto? Cuidado. Cuidado. Calcula. Hola. Me gustaría recibir su estrella. Pero no me acuerdo en qué plataforma está. Pero si sigo la ruta de siempre acabaremos llegando. No tenemos prisa. Mientras... Mientras haiga alas con fuste... Mientras nos quede potencia sexual en las alas... Todo va bien. Lánzame para arriba. Y hacemos una vuelta de reconocimiento. Tranquilita. Sin correr demasiado. Pero es que esto se descontrola bastante. Y te digo más. Volvamos aquí, que era donde quería haber vuelto yo antes. Para situarme. Ahora no tenemos velocidad de cañón. Ah, amigo. Hola. Frena. Frena, Mario. Frena. Que te estoy viendo. Que no punda el pánico. Está hecho. Ya está hecho. Ya podemos quitarnos la música repetitiva de nuestra cabeza también. Y ahora sí. Solo queda el último nivel. Que básicamente es una repetición de la jugada porque también es mundo abierto con... No hay barreras para agarrarse. Y la estrella es... Tenemos que ir al barco que cruza el arco iris. Vamos para allá. Aquí también está la típica estrella en lo más alto del nivel, que es súper jodida. Oye. Ay, Dios mío. Tengo siete vidas. Es un momento bueno para experimentar. Creo recordar que si te agachabas... No te daba el fuego. Es verdad, no te daba. No estaba del todo seguro, la verdad. Estaba a 70% seguro. El otro 30% estaba esperando a que me prendiera a fuego el culo. Y saliera corriendo. Tú, te he matado sin querer, pero gracias a Dios porque ese tío es mucansino, mucansino, mucansino. Es el peor nivel y las peores plataformas para que te estén lanzando enemigos. Pero creo que este es el camino. Continuemos. Conseguir las 100 monedas aquí va a ser divertido. Si no fuera porque hay un sitio con monedas azules, igual que en el mapa anterior, que facilita bastante, bastantillo las cosas. Realmente que las... Que las... Hijo, que las alfombras estas desaparezcan no es tan malo porque suelen tardar bastante en desaparecer. Pero vamos, también me ponía de los nervios de pequeño. Así, oh Dios mío, ¿no? ¿Vamos a morir todos? ¿Va a desaparecer la plataforma esta porque no he estado 5 segundos en ella? Y luego no es para tanto. O sea, tardan en desaparecer. Vale. Creo que tengo que ir por el camino de la izquierda esta vez. Puede que sí. Esto definitivamente lleva hacia una estrella. ¿Es la que nos han pedido que vayamos? ¿Puede? No lo sé. No seguro, por lo menos. A ver, ¿ese fuego me está apuntando a mí? No sé dónde está apuntando la verdad. ¡Hijo de perri! Me has engañado. Pero podemos reiniciar. Eso ha sido un poco a ciegas. No tengamos tanta fe en el futuro. Mira, antes de lanzarte. Vale, vamos para allá otra vez. Bueno, sí. En este nivel el popin es exagerado también. Como es tan grande. Este es el más grande, yo creo. Generalmente los niveles del Mario 64 son bastante pequeñitos. Si lo comparas con otros juegos de la época. Inclusive, bueno. Fue el primero así. Pero tiene sentido. Porque los tiempos de carga son básicamente inexistentes en este juego. También eran cartuchos. Lo cual ayudaba. Pero los niveles generalmente, si lo piensas, no son muy grandes. Lo que pasa es que todos están retorcidos sobre sí mismos. Todos los niveles giran sobre sí mismos y piensas que son más grandes que lo que son. Pero en realidad son súper pequeños. Lo cual la verdad es que... Es la forma para que en esta época lo pudieran hacer. Tiene sentido. Ahora, ¿sigue fastidiando cuando tengo que volver a repetir volar en las alfombras? Sí. No sé de hecho qué quería decir con todo esto que estaba diciendo. Puedo ir por esas plataformas, me parece. En lugar de hacer el camino de la... En lugar de volver a coger la alfombra, creo que podía haber ido por este otro lado. Por la plataforma esa, creo recordar. Pero entonces, ¿puedo llegar al barco? A lo mejor sí, a lo mejor no. Ahora lo veremos. Es que no me acuerdo. Estos últimos niveles también son los menos repetidos. Siempre es más divertido hacer los primeros niveles que sabes que no vas a morir casi nunca. Madre mía, qué miedo me ha dado el fuego ese. Vale, esta vez sí salto. ¡Cámara! Lo veo todo, gracias. Si no, hubiera cogido. La alfombra podría haber ido por ese palo. Podría haber llegado a esta plataforma, pero... Podría haber llegado al barco, a lo mejor se saltó a estas plataformas, pero coño, es complicado. ¡No, Mario! Cuidado, cuidado que se va. De vuelta desde el Mario 3, las plataformas que se hunden. Y no puedo llegar ahí sin hacer un salto doble. ¡Qué bien! ¿Esas plataformas también aparecían en Super Mario World? Puede que sí, puede que sí, pero las recuerdo más del Mario 3. No, creo que solamente eran del Mario 3. ¿Cómo de YOLO hago esta? Si muero, tengo que repetir no solamente este camino en alfombra, sino que tengo que repetir todos los caminos en alfombra. No voy a arriesgarme, pero digo, a lo mejor voy a intentar hacerlo sin la alfombra mágica la siguiente vez, a ver qué pasa, pero... ¡Me lo he pensado mejor! Pero creo que técnicamente se puede. Si no consigo hacer el super plataformeo megabásico de estar aquí, simplemente parado y saltar dos veces. Si intento hacer el parkour extremo, creo yo que no va a salir bien la historia. Solamente porque la plataforma que se cae, ¿sabes? Me dio ligeros problemas. Cuidado. De repente quiero tirar la casa por la borda, por completo. Son las medidas extremas que siempre molan. Vale, si no metemos, ya digo, escenas de acción sin sentido, estilo Kirish Pratt, no nos luce lo mismo. Es el problema de no llevar gorra. Que te vienen los malos pensamientos a la cabeza. La gorra de Mario es como los... Como los gorros estos de papel albal hechos ahí por los locos. Esa estrella es la que estábamos buscando, creo. ¿Sabéis qué problema hay? ¿Qué hace viento? La bomba tampoco ayuda. Pero bueno, fácil. ¿Sabéis qué tenía que haber hecho? Me parece que había una bomba rosa en este barco con la cual tenía que haber hablado para que me desbloquee un cañón. ¿Es posible? Pero esta es la estrella que estábamos buscando, gracias a Dios. La enorme casa en el cielo. Por suerte, las dos primeras estrellas son las más cansinas. Porque esta es otra estrella de, bueno, pues recorre las alfombras y ya está. Tenemos que ir en la otra dirección. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. No tiene más. Pero si vamos a recorrer el camino más largo, ¿sería este el momento para conseguir las 100 monedas? Creo que no. Porque una vez que llegas a la casa esa que están hablando, no puedes volver. Puedes volver, creo, pero es arriesgado. Había una bomba rosa en el barco. Espero que no haga falta. No, un momento. No, no, la bomba rosa no está en el barco. O sí. La bomba rosa puede o puede que no esté en el barco. Estoy 100% seguro de eso. Es que creo que puede que la bomba rosa no esté en el barco. ¿Está donde las monedas azules? No estoy seguro. Lo que sí que está el cañón es en el barco. Eso seguro. Posiblemente. De vez en cuando hay que tomar decisiones y hay que ser firme en tus afirmaciones. Y ya digo, afirmo fervientemente que creo que puede que esté. Ya lo veremos. A lo mejor no, porque no recuerdo. Lo que sí que no recuerdo que hiciera falta para nada es el cañón. ¿Para qué quiero yo ese cañón? Mario, cuidado. Lo que sí que tenemos que hacer es ir para este lado esta vez. El término este lado tiene múltiples acepciones también. Suele referirse a coger la alfombra de arriba. Pero también puede querer decir, tírate abajo y vuélvelo a hacer todo otra vez. Que es el caso. Es mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Vamos, Mario, por favor. Por eso este nivel es tan cansino. Se han cometido errores, pero voy a decir que son rutas alternativas. Creo que es movimiento creativo. Es que la cámara no está del todo recta. La culpa es de la Kitu, la culpa es de la sociedad. Seguramente. Estos dos últimos niveles... No hacía falta. ¿Sabes qué? Ponme la cámara en este ángulo. Salto hacia atrás. Siempre confié. Esto ha sido innecesario. Mario, se te va el taxi. Menos mal. Y tenemos que llegar hasta ahí dentro. Pero tenemos que hacer el camino. Porque si no haces el camino, no hay alfombra. Necesitas la alfombra. La canción está bien, aunque la canción es la tercera o cuarta vez que la reciclan. Pero sí, lo malo es que esta canción es un poquito rayante cuando la escuchas mucho. Es siempre demasiado... Demasiado a tope todo el rato. Hace falta una pausa de vez en cuando. ¿Por qué estoy consiguiendo las monedas? No hay necesidad de conseguir las monedas. Ahora, el fuego ese me hubiera quemado. Si no me hubiera bajado de la plataforma. Ha sido completamente medido y calculado. Es la canción de los toboganes. Pero cuando estás haciendo un tobogán, vale. Porque es una cosa que dura un minuto. Cuando estás haciendo recorrido súper lento en alfombra... Digamos que pierde... Sabia yo. ¿Sabes qué? Esta alfombra desaparece más rápido. ¿Qué cosas? La pierde un poquito la intensidad del propósito. Ostras... Tú, 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 tú... Y Mario... Si, literalmente... Si en este recorrido de alfombra dejo a Mario parado... Se consigue dormir. Madre mía, ese fuego. O sea que... La música y lo que estás haciendo, digamos que están un poquito enfrentadas. Pero esta es la susodicha casa en la cual tienes que entrar dos veces... Para llegar hasta aquí arriba. Oh, no. Menos mal, Diego. No hay dos estrellas, ¿verdad? Aquí arriba. Porque si no me cago en tu padre. Pero sí, esta es. Esta es. Ahora un poquito de descanso de la canción. Gracias que se estaba metiendo ya ahí... ¿En el cerebro? Sorpréndeme. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Monedas rojas, tal vez? Sí. Monedas en el laberinto son monedas rojas en el laberinto. Esta estrella por algún motivo me gusta. Macho, me gustaba el laberinto ese. Problema. Hay varias monedas... En una parte a la que no podemos acceder siguiendo esta ruta. Creo que voy a intentar conseguir las 100 monedas, pero no me hagáis mucho caso. A lo mejor no. Depende de con cuántas monedas termine esta prueba. No sé cuál es la mejor forma de hacer esto. Y por esto quiero decir las 100 monedas. Creo que puedo hacerlo ahora. Por las monedas azules que hay, eventualmente, pero no estoy súper mega seguro. Oye, me gustaría matarte. Creo que las monedas también. Ya veremos. La parte buena es que han puesto al enemigo hasta en el peor sitio. Creo que es casi imposible que ninguno de sus bichos que lance me peguen, porque... Como tiene tanta inercia esta plataforma, los enemigos siempre acaban... Vale, no he dicho nada. Eso me pasa por hablar. Usualmente suelen acabar súper lejos. Uy, esa moneda no me hace falta, espero. Mario, no hagas esas cosas. No me pueden... Si me dan más infartos, creo que el médico me va a echar. Relájate. Relájate. Este es el laberinto. Hola. Y esas son las monedas azules. Pero no lo son, porque no están en un sitio evidente. Vamos a coger las monedas... ¿Sabes qué? Voy a coger las monedas azules primero. Y aquí es cuando la puedo fastidiar. Dejarme practicar. Mal, empezamos. Porque las monedas azules salen aquí arriba. Y de hecho creo que la bomba rosa estaba aquí. ¡Lo dije! Lo que está el cañón es en el barco. Si estaba 100%, 80% seguro. Lo dejamos abierto. El caso es que las monedas azules aparecen por aquí. Pero son bastantes. Pero si la lías y no consigues hacer los saltos estos en la pared... Vease. La cagas. Empiezo mal. Creo que no estoy 100% recto. Elijo mi muerte. Esas monedas son obligatorias para las 100 monedas rojas, creo. Si no lo consigues, despídete del mundo. Va muy justo de tiempo. Es una de las monedas azules más complicadas. Seguramente es la más complicada. Ahora. ¿Se puede llegar hasta ahí si rebotas? Por impaciencia. Es que recor... Ah, pero necesito las monedas. De todas formas, de la alfombra. Tengo que ir por el camino lento. Se veía venir la primera vez. No lo vas a conseguir. Es la ley. Algo tiene que pasar. Vale, esta es la buena. Estoy seguro de ello. Bueno, no tenemos prisa. Tenemos un momento de asueto. No me voy a molestar en matar al... Y tú, este, o como se llame. Si luego, a lo mejor, puede que la fastigue igualmente. Lo primero y único... Se está vengando. Lo primero y único importante son esas monedas azules. Lo demás es secundario. Si solamente me dejaran llegar ahí tranquilamente. ¿No has hecho suficiente ya tu especie con el cámara este borracho para que encima me tengas que pegar? Que no me has pegado nunca, yo creo. Nada más que hoy. Tranquilo, Mario. ¿Qué pasa cuando se acaban las vidas? Porque sale un Game Over y tienes que empezar desde fuera del castillo. O sea, literalmente... La misma penalización que si te caes en las monedas rojas optativas del otro nivel. Es el nivel más cansino de fallar. Luego vengo a por ti, no te molestes. ¿Cómo es posible? Vamos a matarle todas las veces. No me lo puedo creer. Pamear y no echar recota. Otra vez música feliz. Pero no tan feliz porque tengo que estar haciendo esta alfombra por seteciento a la vez. Por no querer... Por no querer... Por elegir... Por elegir el camino pacífico. Por elegir... Por no elegir la violencia. ¿Qué nos está enseñando este juego? De nuevo... Enfocado al público infantil. Que la violencia es la respuesta siempre. Ven aquí. Vamos a hablar tú y yo de cosas. A tomar por saco. Dame tus monedas. No. Después de morir no puedes ya matarme. Me niego. ¿Cómo es posible? Cojo ya estas monedas. Las cogeré ya, pero... A ver qué ocurre. Bueno, tú. Ven aquí y explota. Tú también. Esta es la buena. Lo importante es no pensárselo mucho. Ya no llego. Siempre hago mal el primer rebote. No sé cómo ni por qué. Si no practico un poco los rebotes y luego aunque practique da igual. Es medio aleatorio. Siempre pillo mal el tiempo. Esto es lo peor. Tener que repetir tanto esto. Es la peor... No, no es la peor estrella que tener que repetir muchas veces. Pero sigue siendo cansino. No se me da muy bien a veces rebotar en las paredes. No me sale 100% fiable. Sí debería ser una cosa que... Si lo haces igual, siempre debería salir igual. Pero no lo consigo hacer bien. ¡Ea! Bueno, siempre podemos hacer 119 estrellas en lugar de 120, ¿no? Tal vez. Laquitú. Gracias. He conseguido hasta todas tus monedas. Increíble. A ver, si la plataforma gira en una dirección, ¿por qué estoy intentando forzar la dirección contraria? Ir más lento. Bueno, a ver. Bomba. Otra moneda más. O tal vez no. Tenemos 8 monedas rojas, que son 16 monedas. Más las monedas azules, si las consigo conseguir de una vez. Mira, mira las que hay. 61 monedas. Más 18 monedas hemos quedado, ¿verdad? 79 monedas. No, es la forma de bajar. De hecho, había una plataforma que te bajaba directamente hasta esta moneda de aquí. Pero yo voy a mi rollo. Vale. Ahora solo falta no morir. Y conseguir las monedas que están en la parte inferior del mapa, posiblemente. Estoy pensando dónde puede haber monedas relativamente fáciles que conseguir. Y hay una parte del mapa que no hemos visto, que es más o menos sencilla. Y creo que hay monedas. Puede. Sigamos el camino así un poco aleatorio. Nos faltan entonces, hemos quedado 21 monedas, ¿no? No hace súper mega falta que consiga todas estas monedas ahora mismo. Luego volvemos. Nos hemos dejado dos, ¿no? O una. A cuento con que nos hemos dejado uno. No, no, no. Nos hemos dejado más. ¿Cuántas faltan? No me salen las cuentas. ¿No he dicho que teníamos que tener hasta 79? Seis. Seis. Siete y ocho son cuatro monedas. Setenta y siete. He contado mal. Setenta y siete monedas. Vale. Eso tiene más sentido. Vale. Nos faltan dos monedas rojas aquí dentro, que son cuatro monedas en total. Me gustaría volver. A ver. Bien. ¿Cómo hago esto? Cambiando la cámara. Esta es la ruta que no hemos seguido. Y tiene que haber monedas. De hecho, creo que hay una vida. Por aquí no me importaría conseguirla. Oh, no, no. Tú, no. No. Da igual. No te voy a matar. Que te den. Tal vez sí debería. Quién sabe. Creo que se ha perdido en el abismo él solo. Me estoy ahora mismo yo peleando con la cámara. Ya no me acuerdo ni cómo funciona. Me he dejado una moneda ahí. No pasa nada. Por aquí hay otra estrella que no tengo que coger. Cuidado. Pero no te creas que hay muchísimas monedas. ¿Hay alguna? Hay un par de Goombas. Creo que voy a tener que seguir el camino largo, quiera yo o no. Porque eso ya es el final. Ahí no hay monedas o no han cargado todavía. Resuelve mi duda. Cámara, necesito que estés un poquito más lejos. Ah, no habían cargado. Menos mal. Ok, 92. Pero ahí ya no hay más monedas. Ahí está la estrella. Ahí hay otra estrella. Ya digo, este camino la verdad es que hay que hacer un plataformeo un poco básico. Esa plataforma torcida me la puede liar. Hay monedas en esa parte, es la pregunta. Sí. Dios. Sí que tardan en cargar, ¿eh? Qué pánico, ni qué pánico. Ya tengo suficientes. Ya tengo suficientes. He pensado que aquí no hay más monedas. Si aquí hubiera cuatro monedas o tres, digo, consigo esta estrella y así no me arriesgo a tener que volver. Pero creo que no es una opción. Pensaba que esto estaba antes y digo, ¿no ha cargado la plataforma? ¿Qué demonios? La estamos super liando, ¿sabes qué? Que le den. Ya, me hace mi objetivo. ¡Una cosa! Creo recordar que aquí abajo... Hay monedas. Me parece que había una caja que no ha cargado. Y ahí abajo hay monedas. Porque eventualmente, en algún momento yo me caí por ahí. Pero tiene que haber alguna forma de volver. ¿Cómo se vuelve una vez que te caes por ahí? ¡Ah! El palitroncho. Memoria. ¿Me estás fallando o no me estás fallando? Había una caja. Pero es una vida... Recuerdo las cosas, pero solamente a medio. Tengo miedo hasta del palo. Solamente hay que volver hacia atrás. No debería ser difícil. Hola. Este tío ha vuelto. ¿Sabes lo que puede hacer este tío? Matarme mientras estoy agarrado en el palo. Necesito que te vayas. O que vengas hacia aquí. Gracias. No quiero dejar nada al azar. Porque cada vez que he dejado algo al azar, la he cagado y me he muerto. He buscado todas las formas de morirme. Pero todas. Vale. Por favor, juego. Vamos a tener la fiesta en paz. Volvamos al laberinto. Cojamos las dos monedas que nos faltan. Y a tomar por culo de aquí. Gracias. Y esta parte no es la difícil, en mi opinión. O sea, una vez que has hecho las monedas azules, lo difícil es las monedas azules. Lo demás es gratis, digamos. Y he recorrido las plataformas que no hay forma muy fácil de caerse. Y aún así seguro que tengo el pulso acelerado. Pero bueno. Vámonos. ¿Sabes lo que molaría? Que esta estrella saliera demasiado arriba y se quedara emparedada en la pared o algo. Y no la pudieras coger. Por haber cogido la última moneda en un mal sitio. Sería lo que me faltaba. Sí, por favor. Guarda la partida. Pensaba que aquí te deslizabas. Vamos hacia la estrella. ¡Cuidado! Da igual. Esa estrella que no hubiera cogido es la de las ocho monedas rojas. O sea que no es la importante, no es la difícil. Sea como fuere, vámonos de aquí. Digo, va, voy a saltar. Pego una patadita para echarme para atrás y la cojo directamente. ¡Al barranco! Balanceándose en la brisa. Ah, es la estrella que no he cogido. La de la zona esta de aquí atrás. ¿Que sabéis qué es lo que más mola de esa estrella? ¡Esto! Puedo saltar hasta estas plataformas así de fácil. Y suicidarme así de fácil también. Ahora vamos a saltar un poquito más hacia la izquierda. y hacerlo bien. Pero una vez que hemos hecho esto, creo que no hay que volver arriba para nada. Lo cual me vuelve a hacer que me pregunte ¿Y para qué demonios está el cañón ese que hemos abierto? Pero bueno, tenemos que hacer esto de aquí, que ahora ya es completamente gratuito, y no tengo ninguna preocupación en mi vida. Todo bien, todo a la primera, y no ha cundido nunca nunca jamás el pánico. Porque a veces... Se supone que si dejas el mando neutral, una vez que saltes, aunque tengas algo de inercia, deberías hacer la patada. Pero no consigo hacer la patada nunca. Para calcular mejor el plataformeo, y en lugar de eso me tiro ahí a lo loco hacia el barranco. Pero bueno, fácil, sencillo, y para toda la familia, nunca dudé. Vámonos. Todo va bien, todo es fácil. ¿Qué juego más fácil? Madre mía. No me estoy cagando un poquito en los pantalones. Es mentira. Vámonos. Nos queda... Dos estrellas, ¿verdad? Los triángulos, el mismo sitio al que hemos ido. Pero es que si es que esta parte lo he hecho ya sin... Bueno, no sin querer. Queriendo conseguir monedas. Cuidado los ángulos. Dos, aplastarse un poquito es bueno, Mario. No te preocupes. Ah, es verdad. Las plataformas están ligeramente más arriba. Perdón. Estaba tirándome ahí al suicidio, casi. Me iba a saltar... Iba a saltar a ciegas. Menos mal que he mirado. No hagas eso. Déjalo. Déjalo estar. Un salto doble es suficiente. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No tenemos prisa. Hombre, la verdad es que se ha hecho un poco más tarde de lo que esperaba. Ese fuego intenso en el pecho. Creo que podía llegar a esa plataforma de ahí arriba. Reiniciame esto. Porque si lo haces normal el tiempo va bastante justo. Pero había alguna forma de saltarse alguna plataforma. ¿Ves? Bastante justo. Lo cual nos deja... Dije que no había que volver a subir arriba. Tiene que ser el cañón. Tiene que haber que hacer algo con el cañón. Que me falta. ¿Para qué hemos abierto ese cañón? En alguna parte encima del arco iris. Clarísimo. Creo que es el cañón. El cañón tiene que servir para algo. O sea que he mentido. Sí que hay que volver arriba. Digo, ya una vez que hemos hecho estas estrellas. Podemos estar tranquilamente en la parte de abajo. Que no hay mucha molestia. No hay mucho riesgo. Pero no. Como siempre. Estaba mintiendo. Era mentira. Y soy una mala persona. Hay que volver a subir arriba. Lo que no me acuerdo es dónde exactamente. Ah, por cierto. En el Mers 64 DS. En este nivel creo que pusieron... Para poderse hacer invisible con Luigi. Porque era Luigi el que se podía hacer invisible. Y atravesaban las plataformas estas de hielo. Que hay que hacer en el... En la segunda mitad de las... De la parte esta. Del plataformeo. Con las... Alfombras mágicas. Estas rollo Aladín. Y era ligeramente distinto. Y dices... Ah, mira que detalle. Voy a ir al barco. Pero... No te creas que me... ¿Sabes qué? YOLO. Esto es muy arriesgado. Y no sirve para nada. ¡Ah! Se puede llegar hasta esa plataforma. Y hacer esa parte plataformeándola. En lugar de esperar a la... Alfombra. Que es bastante más rápido. Pero mucho más arriesgado. Y no calculo la profundidad. Como siempre. Así que... Hagamos lo normal. La parte del cañón. Es que no me acuerdo dónde tenemos que apuntar. Pero dicen en alguna... Parte. Encima del arco iris. Creo que tiene que haber una plataforma suelta por ahí. Posiblemente con una caja. Y voy a tener que apuntar con el cañón. Que es una cosa que se me da tan bien hacer. Apuntar hacia dónde va a ir el cañón. Que... No espero nada bueno. Bueno... Tenemos cuatro vidas. Y ya... Este es el último desafío antes de Bowser. Porque el nivel de Bowser es relativamente... O sea... No es que sea relativamente fácil. Es que lo tengo memorizado en la memoria completamente a fuego. De las veces que lo tendría que repetir. No. Esta vez no. La Kitu. Esta vez soy yo el que resulta ganador. No vas a tirarme con los rebotes falsos después de matarte sin querer. Pero no recuerdo el cañón. Suponiendo que de verdad sea el cañón lo que tengo que hacer. ¿Cómo es que no recuerdo esta estrella? Hay algunas estrellas que conseguí... No. Lo tengo grabado a fuego en la memoria. No sé qué he dicho. Lo importante es que... El último nivel de Bowser no debería ser súper complicado. Bowser, sin embargo... Con lo bien que se me da lanzarle ya veremos. Pero que estamos en la recta final definitivamente. Nada se interpondrá en nuestro camino. No. Oh, Dios mío. No. No es algo que tengo que hacer en la casa, ¿verdad? No es algo de la casa. Puede que sea en la casa. Casi me prenden fuego al culo y ni he reaccionado. Estoy pensando que no recuerdo si esta última estrella es el cañón. ¿Qué puede? ¿O es la casa? En la cima de la casa ya hemos estado. Pero no había un camino lateral. ¿En qué estoy pensando? Puede que esté pensando en algo de la versión de la DS. Ahora lo comprobaremos, supongo. De todas formas, el cañón me dejará una vista más o menos aérea de toda la situación en la que estamos metidos. ¿Sabía que eso podía pasar? Esperaba que no. A ver, muchachos. No sabía que tú estabas aquí también. Hola. ¿Me puedes pegar cuando estoy aquí metido? Vale. Creo que la cosa está bastante clara. ¡Hola! ¿Sabes quién no recordaba que estaba aquí? Tú. Pero bueno, da igual. Pero eras cinco monedas. No me acordaba de esta plataforma. La había olvidado por completo. Sí que hacía falta el cañón. A lo mejor hay alguna forma de llegar sin el cañón. No pienso hacerlo. Vale, 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 vale. Fácil, fácil. Nunca dudé. Nunca dudé. Y esto quiere decir que es el momento del último Bowser. Ya no quedan literalmente nada más que hacer excepto una última vez. Espera. No sé si esto ayuda. Por lo menos entramos con estilo. Un segundo. Una última vez. Por lo menos que se acojone un poco Bowser. Me temo que no. Bueno, da igual. Vámonos. ¿Qué más da? Algún día. Algún día. Último nivel de Bowser. Y tenemos que conseguir las monedas rojas. Lo cual hace 120 monedas. Y una de las monedas rojas estaba aquí arriba. A lo mejor tendría que mover incluso el... Nah, que le den. Espera. No hace falta. No hace falta mover la... Se supone que tengo que mover el cubo. Pero no me apetece. Me canso. Pero sí, estos bloques se pueden empujar. Bueno, si lo tuvimos que mover a uno de esos bloques. Los secretos del nivel del agua. ¿Cuántas vidas puedo intentar desperdiciar en este nivel? Nah, mejor no. Pero hay cosas que me gustaría probar en este nivel de Bowser, la verdad. Ahí había una vida, me parece. Buenas, dame tu moneda roja. Buenas, se acaba de ver. Pero esa moneda roja la descubrí de casualidad. La primera vez que hice este... Bueno, la primera. Una de los cientos de veces que intenté hacer este nivel porque no conseguía matar a Bowser. Aquí hay una moneda roja. Que yo no sé cómo la descubrí originalmente. Te juro que me parece que me caí. De la plataforma de arriba a esta aquí abajo. Y justo la cámara por casualidad me la mostró. Pero vamos. Que la descubrí súper de casualidad. En esta plataforma solamente vas a estar... De forma normal. Si tienes que hacer el camino de vuelta para arriba del camino de la vergüenza. Porque te has caído. Pero digamos que el nivel de Bowser este me costó originalmente bastante. Por favor, plataforma. Porque tienes como una especie de imán. Ahora, también te voy a decir. ¿Sabíais? Que hay más nivel por aquí. Porque de verdad... El nivel este me lo sé de memoria. Excepto esta parte. ¿Esta parte de aquí alguien ha hecho esta parte del nivel más de una o dos veces de pequeño? Porque no hay que ser un speedrunner. Vaya por Dios. Gracias. Gracias por la motivación. Vamos para arriba. Dejarme terminar la frase en un momento. Con nueve años e incluso con menos. O sea... Puedes ver que clarísimamente esta plataforma está más cerca de lo que debería. Y que puedes subir aquí arriba mega fácil y no hacer toda esa parte. ¿Quién ha hecho esa parte? Más de una o dos veces en su vida. ¿Yo no? Ahora, creo que puede que haya una moneda roja, pero... Me parece que no hay moneda roja. Lo he hecho muy pronto. No sé cómo no la he liado. Lo voy a hacer para que se vea que... Mira, que hay nivel. A que no lo sabíais. Porque no es una cosa que veáis normalmente. ¿Qué clase de salto es este? De verdad que no recuerdo esta parte. Nada. Nada. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Te maldigo. ¡Hola! Necesito tus monedas. Porque me he tirado mucho para abajo. Gracias. Es que no hay ni moneda roja. Es que no recordaba si veía moneda roja o no. Lo he hecho apuesta nada más que por eso. No te agarres que el tiempo está un poco justo. Pero bueno, consigamos las monedas rojas. No sé cómo consigue Mario subir estos planos inclinados. Por cierto... Frena. Gracias. 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 Esperarme. ¿Quién se va a esperar? Hola. ¿Cómo es tú por aquí? Hablemos de monedas rojas. Había una moneda roja ahí arriba. Ok, 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 ok. Todo controlado. Todo está a medido. Perfecto. Gracias. Por favor. La plataforma se nos va. Mierda. Hubiera llegado. No esperaba haber llegado. Pero ahí había otra moneda roja. Así que no podía hacer el camino. Pero se puede saltar esa plataforma y llegar hasta ese palo y subir directamente. No esperaba hacerlo. Lo he intentado, pero no esperaba que funcionara. Hubiera preferido no agarrarme al palo, pero gracias. Había siete monedas rojas. Y el nivel ya casi está. Lo que nos vamos a perder más tiempo va a ser con el propio Bowser. Pero bueno, ahora lo vemos. Porque se me da muy mal hacer los lanzamientos de Bowser. No sé cómo me las apaño. Oh no, me falta una moneda roja. Me pregunto dónde estará, por cierto. Esto está muy bien pensado. Porque hay vidas gratuitas aquí justo antes de Bowser, por si mueres. Oh no, voy a morir. Me he caído. He hecho mal el salto. Ajá. Y eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. También creo que descubrí... No. No descubrí estas monedas rojas de casualidad. La verdad es que como sabía que había que conseguir las monedas rojas, literalmente en todos los niveles parecía que estaba borracho. Cada vez que entraba un nuevo Bowser me dedicaba a hacer que la cámara diera vueltas en las formas más extrañas posibles. Sobre todo, después de haber descubierto la moneda roja esa que estaba en la plataforma ahí, súper escondida. Que esa fue la que más me costó encontrar. A partir de ahí era como... ¡Uaaaa! Entraba a los niveles dando vueltas como si estuviera borracho. A ver dónde sigue. Había una moneda roja en algún recoveco, por favor. Pero tenemos todas las estrellas. Vamos a matar a Bowser de la única forma que lo haría un auténtico Chris Pratt. A por ellos. Oh Dios, la música del último Bowser es muy buena. Mario, tú otra vez. Bueno, eso está bien. He estado buscando algo que freír con mi aliento de fuego. Tu poder de las estrellas es inútil contra mí. Tus amigos están todos atrapados en estos muros. Y nunca verás a la princesa de nuevo. Buah, ha, 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 ok. Misma estrategia de siempre. La verdad es que no variaron mucho. Ya digo. Qué capullo. Has llegado a lanzar el fuego. Me va a dar ese fuego. Me va a dar ese fuego. He tenido que lanzar en plan de emergencia. Ok, ok. Espera, espera, espera. Había un fuego azul que se dirigía hacia mí. Y llevaba un cuchillo. Lo juro. Vamos a lanzarte y ya está. ¿Sabes qué? No hace falta... Y casi. No hace falta que te lancemos de una. A estas alturas de la película, habiendo tenido que haber derrotado a dos Bowser, ya había desarrollado la estrategia. Bueno, si lanzamos a Bowser poco a poco, pues no pasa nada, ¿sabes? Eventualmente le podemos pegar el tercer golpe y punto, pelota. Pero este Bowser es mejor. Tiene más de un toque. No me lo puedo creer. Au. Me ha entusiasmado. Perdona. Sin embargo, pegarme contra Bowser creo que me ha quitado la misma vida que me quitaría normalmente. A ver si lo puedo hacer de una, porque se me da muy mal calcular estos lanzamientos. También hay que tener en cuenta. Con nueve años, yo esto no lo hacía así. Lo hacía así. Y luego a ver cómo le pegaba al botón. Tenía que hacer así, dejarme la palma de la mano y luego darle al botón, que es como que es imposible que tengas ningún tipo de precisión haciendo esto. ¿Qué haces, loco? Aún así, sigo sin tener precisiones. Ridículo. Ya, me he pasado un poco. Eh, pero te he lanzado flojito. Ih, casi. ¿Sabes qué? Deja de intentar hacer eso. No va a ser bueno. No va a ser bueno. Percepción de profundidad, no me falles ahora. ¿A dónde voy? Espera, Bowser, quieto. No, no te muevas tanto. Justo ha podido lanzar el aliento al aire, porque cuando lo lanza puede aterrizar uno encima de mi cabeza fácilmente. Y tengo miedo. Acércate un poco más. No tires el aliento al aire. Es justo lo que no tienes que hacer, que me puedes dar por accidente. Esas monedas me hubieran venido muy bien. El caso es que este Bowser tiene tres toques. Y al tercer toque hace esto. Que queda muy bonito. Es muy bonito. No te voy a mentir. De repente estamos luchando en la propia estrella. Ah, tío, no lances el aliento de fuego. Te voy a dejar ir. Pero como ya digo, porque el problema son estos fuegos azules. Pueden pegarme cuando te tengo cogido en la cola. Preferiría no morir, aunque tengo siete vidas. Y si os habéis fijado, hay una vida extra que respaunea siempre. Justo antes del campo de batalla. Pues aún y con eso, debido a que simplemente hicieron esto y pusieron que tenga que calcular el ángulo para este último lanzamiento, me costó días. matar a este último Bowser. Aún así me costó menos que la primera bomba del juego. Eso no va a cambiar. Pero me costó días calcular este. No sé, esto era al azar. Esto era básicamente al azar. Los dos primeros ataques, fácil. Le lanzo poquito a poco hasta que se vaya acercando a la bomba, como más o menos he hecho antes. Pero no tenemos, no hay otra forma de hacer esto que a la primera. Y a la primera va a ser, vamos para allá Bowser, una, dos y tres. Oh, Dios mío, lo he hecho. Oh, Dios mío, estoy muy lejos. Mierda. Y esas mierdas te electrifican cuando te pegan y si te pega una te pegan dos, es ridículo. Esta vez estamos más cerca, pero una vez que calculo el ángulo Bowser no puedes haber tenido la decencia de morirte y ya está, como la gente normal. ¿Qué parte de que soy Chris Pratt no has entendido? Tienes que hacer lo que yo te diga, soy más famoso que tú. Una, dos y... Mierda, me he pasado. Ok, he calculado mal el salto, casi la lío. Muérete. Estamos ilustrando lo mucho que me costó originalmente, pero esta es la buena ya, sin coñas. Esta sí. Ahora es cuando... Enseguida. En 3, 2, 1... ¿Por qué tengo tanto miedo de lanzar el botón? Joder, no he estado ni cerca. Casi he estado cerca de la otra. Conseguiré morirme. Eh, 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 que era retórico. No hace falta que pongas de tu parte. Ahora estoy más cerca. Esta es la buena. Es que pasa... Antes estaba muy lejos. Tengo mejor ángulo también, así que solamente tengo que hacer... Esto. Ahora sí. A la primera. Definitivamente a la primera. Un break dance para celebrarlo. No me estoy regodeando. Es mentira. Eh... No, realmente me has derrotado esta vez, Mario. No puedo... Soportar perder contra ti. Mis tropas inútiles. Han... Te han entregado todas las estrellas de poder. ¿Qué? Había 120 en total. Increíble. Había algunas en el castillo que me había perdido. No me acordaba que decía una frase distinta. Si conseguías las 120 estrellas. Ya digo, no sabía inglés en esa época. ahora... No puedo verlo. No puedo verlo. No puedo verlo. No puedo verlo. Me largo de aquí. Espérate. Hasta la próxima vez. Hasta entonces... Haz que salga humo en ese stick de control. Buajaja. Ya lo creo que salió humo del stick de control de la Nintendo 64. Os llegaron demandas a Nintendo. Porque los críos hacían así... Sobre todo en el Mario Party que sacasteis después. Donde definitivamente, ya digo, el estilo Jesucristo se llevaba. Estaba de moda. Tenía agujeros en las manos yo 24 o 7. Pero vale. Última superestrella que realmente no cuenta. Pero como ya no te va a dar una llave, algo te tenía que dar. Y esto es... Reclamaciones de copyright. Felicidades. Por lo visto, la canción del final, la canción de los créditos, que la verdad es que es súper buena. Tiene reclamaciones de copyright así que disfruta. Oye, por cierto, si no llevamos gorra... En esta escena siguiente salimos sin gorra también una vez que perdamos las alas. O hemos recuperado la gorra. Nadie sabe cómo. Prefiero que vayamos sin gorra. Así somos más Chris Pratt. Ah, no vale. Me han devuelto la gorra. Pero los mandos del 64 acababan destrozados el stick. Aparte que ya estaba muy blando. Era ridículo. Muy ridículo. Hola, princesa Peach y tus cuatro polígonos. Mario, qué Mario. Yo me llamo Chris Pratt. Pero por lo visto... Eh, ¿cuándo ha vuelto a subir al nivel del agua? Este no es mi castillo. Yo lo había dejado con drenado. Se ha visto a Yoshi porque pasa una cosa cuando consigues las 120 estrellas que ahora mostraremos. Pasan dos cosas, de hecho. Así está mejor, sin la gorra, ¿no lo ves? Asúmelo, Mario. La gorra está limitando el poder. Tiene voces. ¿Por qué? En el cartucho de 164. Hay que hacer algo especial. Vamos a hacer un pastel. Sí, a estas alturas creo que Mario... Ah, por cierto, los dos se quedan ahí parados. Después de hacer el reloj y después de hacer las alfombras mágicas hace falta más que un pastel. Pero bueno, esta canción, por lo visto, tiene mucho copyright. Pero ya, es la mejor canción del juego posiblemente, macho, es muy buena. La canción de los créditos es muy muy buena. Maldita se ha vuelto. Maldita bomba. Y se terminó. Aunque no voy a terminar el live stream ahora mismo, voy a demostrar dos cosas que ocurren cuando consigues las 120 estrellas, que son un poco tontería, pero ocurren. Pero primero, vamos a ver los créditos, macho. Estos créditos me costó conseguirlos originalmente. Ese pingüino está más gordo de lo que debería, porque cuando consigues 120 estrellas es una de las cosas que cambian. Y literalmente la otra la vamos a ver enseguida. Malditas albóndigas. Esta canción es muy buena, tío. Qué lastimo que a estas alturas hacen las películas Nintendo sigue haciendo reclamación de copyright. ¡Ale! ¡Ea! Pa' vosotros la perra gorda, macho. Es inútil que se intente hablar las cosas con Nintendo. Están chapados a la antigua, digamos. Y esto tiene muchos problemas con los speedruns, porque evidentemente, claro, el speedrun va a terminar con esta canción. Tienen que cortar siempre esta canción. O si no, claro, a todos los speedrunners les joden vivos. Ya que en mi caso es una parte de 5, pero... ¿Y si hubiera sido una parte por estrella? Pues una parte se la lleva el coper de Nintendo, ¿eh? ¿A qué le vamos a hacer? Cuando es literalmente el 100% de lo que subes, el speedrun completo es como, jodío, cortate. ¿Jugaremos algún hardrun de Mario? No creo, no inmediatamente, pero en el futuro tengo un par vistos que se podrían hacer. Porque Mario 64 es uno de los juegos que ya digo, tienen más mods, más... packs de niveles hechos por la comunidad, aunque algunos cambian bastantes, bastantes cosas. Pero Mario 64 la verdad es que para ver si ha sido el primer juego en 3D, así de plataformeo, lo que viene siendo la estructura base del juego, está muy bien hecha. Eh, mira, voz de Mario Charmaltine, eso está mal puesto. Lo que iba diciendo, que hay muchos packs de niveles y muchas cosas bastante curraletas, y sobre todo utilizando Mario 64 como base, es uno de los que tiene más posibilidades de movimiento así bien pensadas. La verdad es que el Mario es un sign, perdió un poco la movilidad, el juego era mucho más bonito, pero la movilidad perdió un poquito. Mario 64 nada más... La base estaba bastante bien hecha, macho, para haber sido así la innovación. Y los niveles, ya digo, tienen sus movidas, cada uno va metiendo sus mecánicas diferentes cada poco tiempo. Está bien. Está bien. Pero bueno, se acabó, es de todo, dejarme cargar partida otra vez, por favor. Ay Dios, creo que ni siquiera puedo salir de este menú, hay que reiniciar. La mejor de movilidad es la de Lodicei. ¿Puede? Pero yo creo que no es superintencionado. Y ¿sabéis cuál es el problema de Lodicei? La movilidad se ha bastado lo buena que quieras, pero la estructura del juego no me llama la atención nada en absoluto. Porque es un poco demasiado moderno, digamos. ¡Eh, mira! Cuatro piedras, hace una culetada, toma una luna. ¡Eh, mira hacia allí, otra luna! Busca en ese matojo, otra luna. Es como, tío, deja de recompensar por todas las cosas. Aquí todas las estrellas más o menos tienen su intrínculis, tienen su porqué. Pero ahí es como, le has pegado una pata a una piedra, ¡ah, una luna! ¡Eh, tío! No puedes recompensar por absolutamente todo. ¡Has respirado, eh! No te has muerto, ¡otra luna! ¡Mmm! Jo, tío, no sé. En la estructura base del juego, sin embargo, me gusta menos. Ese es el problema. Mario 64, la verdad es que tenía muy buen balance y para ser así tan novedoso, el caso es que tengo que reiniciar, literalmente. Buen trabajo. ¿Por qué se ha cerrado del todo? No, no se ha cerrado del todo, se ha puesto en segundo plano. ¡No se ha visto! Los mundos estarán bien, pero si las estrellas no hay que esforzarse para conseguirlas, ya digo, pierde bastante. ¡Vamos a ello! Ya digo, no es lo que menos me gusta. Seguimos sin sombrero, lo cual es bueno, el sombrero está prohibido en esta casa. Un día. Dos cosas. La primera, ya me la estoy saltando, está fuera. La primera cosa que cambia está aquí fuera. No lo he llegado a mostrar, pero una de las veces se ha llegado a ver cuando tuvimos que subir por aquí, porque me caí de las nubes. Esto de aquí, con ese letrero que jamás leeré, es un cañón que estaba cerrado hasta ahora. Pero una vez que conseguir las 100 estrellas, está abierto y podemos lanzarnos para acá. Y está nuestro querido amigo con sus tres polígonos y medio, Yoshi. La versión más fea jamás hecha del modelo este en 3D, macho. ¿Qué te hicieron y por qué? ¡Mario! ¿Eres realmente tú? Ha pasado mucho tiempo desde nuestra última aventura. Me dijeron que podría verte si esperaba aquí, pero casi había abandonado toda esperanza. ¿Es cierto? ¿Has derrotado a Bowser y has restaurado las estrellas del castillo y has salvado a la princesa? Sí, ¿para qué has venido ya? Se ha pasado la historia. De hecho, este Yoshi no está aquí. Este Yoshi no está aquí normalmente si no haces las 120 estrellas. Bueno, ni el cañón está abierto. Aunque hay formas de subir al castillo con buen plataformeo. Aunque muy complicado. Antes de conseguir las 120 estrellas, si llegas, no está Yoshi. Pero Yoshi hace... Ah, bueno, ahora tengo un mensaje especial para ti. Gracias por jugar al Mario 64. Este es el final del juego, pero no el final de la diversión. Queremos que sigas jugando, así que tenemos algo preparado para ti. Espero que te guste. Disfrútalo el equipo de Mario 64. Te dan 100 vidas. ¿Para qué quieres 100 vidas una vez que hayas conseguido todo? No lo sé. De hecho, no puedo salir, no puedo moverme hasta que tenga la 100... Gracias, gracias, gracias. Es un poco innecesario, pero gracias. Hasta luego, Yoshi. Aparte, te dan otra cosa más que es completamente inútil, pero es divertido. Bueno, aquí hay una gorra y todo el rollo, pero ahora, si hago un triple salto, el triple salto es así, con efectos especiales. ¿Por qué? No lo sé. ¿Sirve para algo? No. La parte buena y lo mejor de todo es poder volar libremente por el castillo. La verdad es que esto molaba. La verdad es que aquí perdí unas cuantas horas volando fuera del castillo porque era entretenido. Y hacer así cosas y lanzarse desde el cañón y poder seguir volando más. De hecho, si no recuerdo mal, tendría que haber una forma de poder softloquear el juego. Llega ahí arriba. ¡Ah! Si conseguías llegar ahí arriba, te podías colar y te quedabas en un mundo ahí en el que no podías salir, básicamente. ¡Au! Te podías quedar encerrado. Y voy a intentarlo, no me acuerdo exactamente el ángulo en el que había que lanzarse. Pero te podías quedar, te podías colar por ahí arriba. ¡No! ¡No te caigas! Si te lanzabas desde cierto ángulo en particular, se podía hacer. Creo que voy a morir. ¡Uy! Creo que también podías lanzándote sin gorra. Pero bueno, esto no es la otra cosa que cambiaban. Tenías que llegar a la torre de ahí arriba. Creo que en esta de aquí en medio no funcionaba. Pero te podías colar básicamente dentro del polígono. Voy a morir. Tal vez, ¿no? Te podías colar dentro del polígono y... Ah, hacer un salto agachado ahí arriba. No me acuerdo cuál era el método. Lo podía haber consultado, pero es que la verdad es que es una cosa que he recordado ahora. No lo voy a hacer, da igual. Pero te podías quedar... Si te fijas cuando abres la puerta, si miras hacia abajo, hay una especie de zona negra donde está la puerta para que no parezca que entras y no hay nada. Parece que hay como algo de profundidad, que entras a algún sitio. Eso es... Eso es como su propio sector y te puedes quedar ahí dentro atrapado y no poder salir porque atraviesas la pared y caes ahí abajo y te quedas sin poder salir. Porque si abres la puerta, llegas hacia eso que se ve en esta parte dentro del castillo, hacia la otra zona negra oscura que hace la transición. Es raro, es curioso, no lo voy a poder mostrar porque no me acuerdo el ángulo. Pero vamos a hacer efectivamente la carrera con el pingüino. Esta no es la puerta, Mario. No te anticipes. Recuperar la gorra. Nunca. Hazte muerto. Somos Chris Pratt. No podemos llevar gorra. La carrera con el pingüino que ahora es ligeramente más grande y ligeramente más complicada. Ligeramente más complicada porque el pingüino es más grande y ocupa más espacio y te puede echar más fácil de la carrera, pero... Realmente la carrera es la misma, solo que... Hola. ¿Cómo te va? Mario, ¿qué ha pasado? No he estado en el... En el tobogán últimamente, así que estoy fuera de forma. No hace falta que me lo jures. Aún así, siempre me apetece una carrera, especialmente contra un... viejo compañero de deslizamiento. ¿Qué dices que vamos? Ahora, una cosa que sí que miré. Hasta luego... Mierda, no. Había un ángulo en el que llegabas literalmente hasta la meta, pero creo que me he pasado. No sé si contará como que es trampa, pero... ¿Qué más me da? Ya tengo tu estrella. Voy a hacer trampas. Tengo 100 vidas. ¿Quién me lo va a impedir? ¿Tú? A lo mejor debería hacerlo legalmente, pero no será hoy el día. ¿La gorra la puedes recuperar? No, no la perdí en el desierto. La recuperé en... La perdí en la nieve, estoy seguro. El nivel estaba ahí. Bueno, da igual. Esto creo que si lo hago así creo que va a contar como que he hecho trampas. Pero me parece que si saltabas de cierto ángulo no contaba como que habías hecho trampas. Pero definitivamente esto no es el ángulo. Y definitivamente he hecho muchas trampas. Solo por curiosidad. Nadie ha hecho trampas. Es mentira. No te creas que te he sacado tanto tampoco al final. Sí, estoy haciendo trampas. Lo siento. No lo siento. La verdad es que no lo siento. Si salgo del nivel me van a... volver a poner en medio del castillo. Eso está muy lejos. Así que suicídame. Podría haber cogido a la estrella también y hubiera tenido el mismo efecto. Eh. Suicidarse siempre es bueno. Vamos a ganar al pingüino. Una vez de forma legal y otra vez haciendo trampas y que se lo crea. Estoy seguro de que había una forma en la que se lo acababa creyendo. Y las trampas son buenas siempre. Mira qué salto más bonito acabo de conseguir que no sé pa' qué. Demonios. Espérate. Me parece que tenía que hacer el salto por aquí. Tú no has visto nada, ¿eh? No. Había una forma de llegar hasta el final. No lo estoy haciendo bien. Tengo que girar más hacia la derecha. Un intento más y luego hacemos la carrera normal y ya está. Por si no voy a tardarme. Ya digo, se puede perder mucho más tiempo queriendo hacer las cosas mal que hacerlas bien y ya está. Pero hacerlas mal es más divertido. Así que un último intento para ya digo no extenderme demasiado. Pero quiero usar chetos. Espera, espera. He saltado muy poco. ¿Cómo he saltado tan poco? Quiero llegar hasta ahí. Hasta literalmente la parte del final del todo. El agujero ese que se ve en la pared que ya es la meta. Una última vez. Dije que antes era la última vez pero estaba mintiendo. Porque esta es la última. Una, dos y tres. Pingüino. Necesito un pequeño ángulo de cámara ligeramente mejor. ¿Por qué salto tan poco? Madre mía, qué mal. Vale, nada, da igual pero ha saltado como muy poco. Me va a pillar el pingüino si no está delante mío ya. Hola. Voy de culo. No me lo tengas en cuenta. Ups. Ahora sí. Ténmelo en cuenta. Solo tengo 96 intentos. Siempre puedo conseguir alguna vida más por ahí. Vamos a hacerlo de forma legal pero creo que el pingüino ahora iba más rápido. Era más complicado hacerlo legal. Y además es hacer las cosas legales. ¿A quién se le ocurre intentar hacer las cosas de forma legal? Vamos para allá. Esta vez sí. Hay que aprovechar esta ventaja esta ventaja al principio porque en cuanto se pone en medio la has liado. Ok. Eso ha sido un fallo porque es recortar mucho la curva. Es una cosa que puede ocurrir de todas formas. Esta es la buena. Lo sé. Seguro. Pero bueno, esto es otro activo. Ya le ganamos. No tenemos nada que demostrar. Ajá. Ahora estoy ligeramente más adelante. No puedes hacer nada. Pero es que como ya digo, no quiero que me adelante porque cuando te adelanta es cuando se empieza a liar pardísima porque te echa afuera enseguida. Ese rebote... Mira, eso ha sido culpa tuya. Yo no quería hacer trampas. Pero aunque gane ahora me va a contar como que he hecho trampas seguro. Encima, ¿es posible que no gane? Porque está delante mío. ¿Cómo adelanto a eso? Así. Era la respuesta. Yo no quería hacer trampas. Esto ha sido culpa tuya. Es una conspiración. Es una conspiración. ¿Cómo has conseguido atravesar la última parte que es súper enana? ¡Has roto mi récord! ¡Increíble! Ahora sé que eres el más guay. Has demostrado que también eres el más rápido. Hemos hecho trampas sin querer y ahora es cuando cuela que te den. Dame una estrella falsa azul. Gracias. Siento que esto ha sido una victoria y aún así de todas formas nos ha sido arrebatada. Ok, gracias, supongo. no puedo hacerlo mal a posta, no puedo hacerlo bien a posta. Tengo que hacerlo mal sin querer y entonces sí. Gracias, juego. Supongo que es la temática de esto de todas maneras de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Que las cosas salgan bien pero mal pero mal pero bien. Buen trabajo, Mario. Un último breakdance para celebrarlo. Se acabó lo que se daba. Nos vemos el próximo día. El próximo día será mañana. Porque aunque ya hemos terminado con Mario 64 no quiere decir que hayamos terminado con Mario 64. Como ya digo eventualmente vamos a hacer mods. En realidad serían romhacks técnicamente pero bueno la terminología no es lo importante. Sin embargo mañana no voy a hacer ningún romhack pero estamos haciendo Mario 64. Es obligatorio que todo el mundo eventualmente tenga que hacer Mario 64 alguna vez en su vida. también es obligatorio que todo el mundo alguna vez en su vida por lo menos tenga que intentar hacer un speedrun de 16 estrellas. Así que mañana vamos a intentarlo. la primera vez va a ser aprender el camino aprender la ruta. La segunda vez ya será intentar hacer un tiempo más o menos decente. Ahora lo intentaré una y no más santo Tomás que es lo peor que puede pasar. Próximo día a ver cuánto tiempo puedo hacer 16 estrellas con hacerlo por debajo de media hora me doy por satisfecho espero que sí no debería ser muy 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 complicado al fin y al cabo las estrellas difíciles te las saltas. Nos vemos aunque hay que hacer algunos trucos que he estado intentando practicar así que tendremos que ver los BLJs en serio mañana. Nos vemos hasta mañana adiós ¡Gracias!